¿Ha habido la división media por intervalo o por...? Algo que te pueda medir a ti, yo qué sé, de 0 a 5, como tenéis la mayoría, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15. No, pero eso no hay. Tú calculas el límite aquí, porque dices igual que menos 1. Y después... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Alejandro, aquí... 1, 2, 3... Fíjese, la tenéis. 5, 10, vamos a poner Alejandro, que es más mayor. 10 a 15, que es mayor. Y yo... Voy a calcular la deviación media. Tú ya sabes, Alejandro, lo primero que tienes que hacer es... Calcular la xy, que es la media de cada intervalo. Aquí sería 2,5, aquí sería 7,5. Y tienes que hacer primero la media, ¿vale? La media que hace xy por n y... 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 Y me dan mi calculador. Y joder... Y... No, wey. No, wey. No, wey. No, wey. Y... Y la reviento. Y dale. Y... Y dale. Y yo lo voy a quedar padre. ¡Vale! la media guardería o a pi 55 partido 10 5,5 por la desviación media Mírame la x y menos la media el valor absoluto por en el sería 2,5 menos 5,5 por 100 7,5 menos la media por 1 esto es el valor absoluto si te da negativo como aquí es positivo lo haciendo es 0 7,5 3,8,5. Y la deviación media es la suma de esto entre la n y 10. Y la deviación media es la suma de esto entre la n y 10.